Bueno, viste la Copa, no sé si viste los resultados ayer, muchas sorpresas, una competición bonita, ¿no? Preciosa, preciosa. Yo creo que este nuevo formato le da muchísima vida a una competición que lo necesitaba, necesitaba un impulso. Es la competición de todos, es la competición del fútbol en general, en la que podemos participar los menos poderosos con los más poderosos. Tenemos la posibilidad de compartir muchísimas cosas y al fútbol modesto de Sol le ilusiona muchísimo y en general al fútbol español. Por tanto, me parece un formato fantástico y lo que tenemos que hacer es, desde nuestra parte, intentar competir bien el partido. Vamos a intentar tomarnos la competición todo lo serio que es necesario y, por tanto, ilusionados con poder hacer un buen partido ante un rival complicado. ¿Cómo afronta el equipo esta competición? ¿Cómo lo lleváis? Bueno, nosotros, el inicio de la competición, pues lo que vamos, tenemos la plantilla amplia, vamos a intentar manejarlo para que toda la plantilla pueda ser partícipe, tanto en Liga como en Copa, no para rotar por la simple rotación, sino para que cada día, cada partido, seamos lo más competitivos posibles, ¿no? Por tanto, mañana vamos a intentar sacar un equipo muy competitivo para intentar ganar el partido, que sería bonito y, además, necesitaríamos a nivel moral para recuperar sensaciones. ¿Qué esperáis del Racing de Ferrol, que en prácticamente un mes volvemos a competir con ellos? Pues del Racing, imagino que como nosotros, van a tomarse la competición en serio. Es un equipo con muy buenos jugadores, con un muy buen entrenador, que maneja muy bien muchas cosas y que es parecido al Pontevedra en cuanto a modelo, idea de juego, con matices diferentes, con jugadores diferentes. Tienen a José Luarriba, que es un jugador poderoso y goleador. En fin, tienen un equipo interesante y, por tanto, esperamos que van a poner a lo mejor que tengan y que va a ser un partido competitivo. Nosotros, por nuestra parte, intentaremos hacer lo mejor posible y, bueno, yo creo que vamos a ver un partido bonito de Copa.